Música Sociedad La Familia Petel, nuevamente golpeada por la tragedia. En la madrugada de este viernes, la fuerte tormenta que sorprendió a Córdoba, causó destrozos en muchos barrios y provocó un verdadero dolor en una familia. Una mujer embarazada de ocho meses perdió la vida luego de que un cable le provocara una descarga eléctrica. Los profesionales tampoco pudieron salvarle la vida al bebé, el dramático hecho tuvo lugar en barrio Villa Unión. Según relató una vecina a este medio, Nidia Petel, de 23 años, se levantó descalza, pisó un cable y le agarró la corriente y cayó desvanecida al suelo. La joven también era mamá de dos niños de ocho y doce años, mirá más, evacuaron la sala de neonatología del Hospital Misericordia pero la familia Petel está marcada por la tragedia. Hace seis meses, el hermano de Nidia, Julio Petel, falleció en un accidente de tránsito. Ocurrió el sábado 16 de junio pasado, cuando un automovilista que circulaba a alta velocidad por Avenida Revolución Libertadora y Atilio Catáneo lo atropelló y se dio a la fuga. Afortunadamente el conductor fue identificado luego de que la policía secuestrara partes del auto Peugeot 307. Finalmente quedó detenido bajo prisión preventiva. Una amiga de la víctima expresó su dolor a través de las redes sociales. Dios, no tengo palabras para decirles a esta familia. Solo Dios sabe por qué se llevó a mi amiga y meses anteriores al hermano, por Dios.